A Rusia, a Moscú, allí está el querido monje con el 9 de la selección y el 9 de Boca con Darío Benedetto. Hola Diego, que bien estás abrigado ahora. Feliz día Diego, espero que te hayan regalado algo los jugadores de la selección. Sé que Darío Benedetto te dio un regalo importante siendo el día el periodista deportivo. ¿Cómo te va? No vamos a decir que no lo vamos a poner en compromiso. Ha hecho un gasto realmente importante, entonces no quiero ostentar adelante de ustedes. Feliz día para ustedes también. Gracias Edito. Por suerte estamos bajo techo adentro de este hotel y lejos de la temperatura bajo cero. Vos lo decías, el goleador de Boca, uno de los delanteros de la selección argentina y el goleador del fútbol argentino. ¿De alguna manera Pipa te gustan todos esos títulos? Es un gran momento para empezar a lucir títulos. Es lindo, la verdad que... Bueno, allá buenas tardes para todos antes que nada. La verdad que es lindo, todos los halagos que escucho yo desde uno, la verdad que me pone muy contento y me enorgullece muchísimo. ¿Cómo fue ese viaje en avión? Con Belushi, con Pavón, imagino que al lado con Cristian y con Enzo Pérez. ¿Se habló o quién rompió el hielo en el Boca River en el vuelo? No, bueno, con Enzo tengo una buena relación. Lo terminó enojado, por eso digo, ¿quién rompió el hielo? No, 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 empezamos a hablar todo. La verdad que más allá del clásico, cuando uno se pone la ropa de la selección cambia todo, a pesar de que obviamente si se pierde va a ser totalmente distinto el humor. En el canso de Enzo, que bueno, perdió, obviamente estaba muy enojado, pero automáticamente subimos a la iglesia y empezamos a charlar de todo, incluso hasta el partido. Así que obviamente se respeta muchísimo.